Gracias por ver el video. Para cualquier parte del mundo y para todo el planeta. Donde esté la noticia, escúchela en Noticiero Pangea. Bienvenidos amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Noticiero Pangea. A través de Pangea FM, 24 horas al día, siempre su mejor compañía. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo la pasan? Bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos, a través de nuestra emisora Pangea, que llega al mundo entero. Y a través de estas cámaras maravillosas que tenemos en la cabina de Pangea FM y de nuestra hermanita Pangea Plus. Por supuesto, para llegarles también con imagen, porque la radio ha cambiado. Definitivamente ya la radio no es la misma. La radio ahora es a nivel mundial, con una señal como esta, bien sea en su teléfono, aquí está el teléfono, o a través de las cámaras o las redes sociales con las cámaras de YouTube, de Facebook y otras plataformas súper importantes. Así que, así es, mire, vamos a comprobar. Hoy voy a hacer una pruebita al aire, me gusta esto. Voy a poner la radio y vamos a escuchar mi misma voz allí, un feedback, vamos a decirlo. Así que, así es, mire, vamos a comprobar. Hoy voy a hacer una pruebita al aire, me gusta esto. Tom Monasterios, que está en el Master Control Pangea, dirá, este caballero está loco. Pero no, no es loco, sino que esta tecnología, la cual dominamos aquí en nuestra emisora Pangea FM, la llevamos para usted con mucha alegría, con mucho entusiasmo, como hacemos todo en nuestras emisoras Pangea. Y ahora es cuando, porque vienen muchas cosas de interés. Estamos seguros que ustedes van a estar contentos y felices con todo lo que viene aquí en las emisoras Pangea. Porque no nos detenemos, el coronavirus nos detuvo por un ratito, pero ya estamos de vuelta, aunque seguimos siempre, como lo decíamos en esos días, seguimos conectados. Conectados porque nunca paramos de hacer nuestros espacios en nuestras casas a través precisamente de este sistema y de Zoom. Vamos a seguir haciendo cosas desde casa porque descubrimos esta maravillosa tecnología y ahora es nuestra y es suya también. Randy Walls en la producción de la estación, ya nombré a Tom Monasterius en el Master Control Pangea. Frente al micrófono, con mucho gusto, Edgar Paredes. Noticiero Pangea, llega a ustedes gracias a la cortesía maravillosa de Humboldt International University. Naveguemos juntos hacia el futuro. A nombre también, por supuesto, de Pangea Academy, ya tenemos listo un nuevo inicio de curso de locución online, digital, a través de Zoom. Y lo más interesante de todo esto es que muchas personas que nos han llamado por mucho tiempo, que desean aprender locución en cualquier cantidad de lugares, ciudades o países del mundo, bueno, ya tienen la oportunidad porque nos conectamos a través de esta tecnología, a través de Zoom, en la computadora, en la comodidad de su hogar, en la comodidad de su oficina. Y nosotros también no hay contacto, no hay problema con esto del coronavirus. Así que lo más importante es que usted va a aprender y lo va a hacer bien. Con una institución modestia aparte que tiene 31 años enseñando y lo ha hecho ya con más de 5.000 alumnos en el mundo entero que han venido a Miami o cuando estábamos en Venezuela también lo hacíamos. Así que usted no tiene nada que perder. Haga el contacto ya con Pangea Academy, 786-420-9733. Noticiero Pangea también llega a ustedes gracias a la cortesía maravillosa de los buenos amigos de Creativity 305. Ideas para apoyar tu marca, Eduardo Sevilla, a la cabeza de ese grupo maravilloso de gente que está listo para brindarle información, asesorarlo, ayudarlo a que ese negocio tan maravilloso que usted con tanto esfuerzo ha creado se mantenga a flote, vamos a decirlo así. Así que el contacto ya con los buenos amigos de Creativity 305, entre en sus redes sociales, asimismo, arroba Creativity 305. Y por supuesto, también a nombre de la gente también que le lleva buena música, Serenata Latina, Reviviendo el Romance. ¡Qué maravilla! Haga el contacto con ellos y en su fiesta, ese cumpleaños especial de esa persona adulta porque cantan baladas y boleros muy bonito. Así que el contacto con ellos, entre en serenatalatina.com o entre al email también o en Facebook, Serenata Latina, ahí va a encontrar más información. Estamos listos ya a nombre de ellos, bienvenidas, bienvenidos. Estamos comenzando este noticiero Pangea en este día martes 16 de junio. Bueno, un momento bien interesante, vamos a poner esto aquí, estamos en vivo también a través de mis redes. Y ya, listos. Vamos con los titulares más importantes que reseña la prensa a nivel mundial. Titulares en Noticiero Pangea. Así es, vamos con esos titulares que reseña la prensa en este día martes, repito, 16 de junio 2020. La Corte Suprema de los Estados Unidos, comenzamos con esa información, con el país del norte, como lo llaman. La Corte Suprema de Estados Unidos indicó, es ilegal despedir por ser homosexual o transgénero. La Corte Suprema de Estados Unidos otorgó ayer lunes, conocimos la información, una ayuda a millones de trabajadores homosexuales y transgéneros al incluirlos bajo el amparo de una ley contra la discriminación laboral, a pesar de la oposición del gobierno de Donald Trump. Por otra parte, Tajani averiguará quién más en Europa recibió fondos ilícitos del chavismo tras un artículo publicado por el diario ABC de España. Estamos hablando del presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, que dijo ayer que preguntó urgentemente a Josef Borrell para averiguar quién en Europa recibió fondos ilícitos del gobierno comunista, no socialista, comunista, chavista, madurista, venezolano, y por cuánto tiempo ocurrió ese desastre. Entérese, mi querido amigo Tajani, y se va a quedar con los ojos claros y sin vista la corrupción tremenda de esta gente de Venezuela. Mi país, pero estoy hablando de la dictadura, no se le dice gobierno, sino dictadura, que en este momento tenemos en el país. Saludos a mi hermano Joyman Quintero, desde Europa precisamente. Saludos. Aquí estamos por Panji FM para ti, Joyman, un gran productor e ingeniero. Vamos con más noticias. El PP exigió investigar presunto desvío de fondos del ex embajador de Rodríguez Zapatero a la vicepresidencia de Chávez. Se llama Valentina Martínez, secretaria internacional del Partido Popular de España, quien exigió ayer lunes una investigación a fondo y urgente sobre el presunto desvío de fondos del ex embajador Raúl Morodo a la vicepresidencia de Hugo Chávez, es Raúl Morodo, a la vicepresidencia de Hugo Chávez durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. Ya, ya, están investigando a este señor y me parece muy interesante. Seguimos en España. La Cancillería Española, una canciller, dijo, hacemos un llamado al régimen a que reconsidere decisión del nuevo CNE. Les cuento brevemente que en Venezuela hay un arroz con mango. ¿Usted sabe lo que es eso? Bueno, un despelote, un despelote. O sea, todo está mezclado, crear un nuevo Consejo Nacional Electoral que creo que es peor que el anterior, aunque ese muy difícil, ¿verdad?, que sea peor. Dice la Canciller Española, Arancha González Laya, que hizo un llamado ayer al régimen de Nicolás Maduro a reconsiderar el nombramiento del nuevo Consejo Nacional Electoral por parte del Tribunal Supremo de Justicia Oficialista. O sea, también para enterarlos, en Venezuela hay dos presidentes. El presidente encargado, Juan Guaidó, el ilegítimo, que de paso es cucuteño, es colombiano, con el respeto de los vecinos colombianos, pero ese señor no es venezolano, o sea que es ilegal total. Además, hay dos tribunales de justicia, uno en el exilio y otro ilegal allá en Venezuela. Hablando de eso brevemente, el jueves, amigos, tendremos aquí en Noticiero Pangía al presidente del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, Antonio Marmal. Ya el Estado ha estado con nosotros aquí en cabina, mañana, mañana no, el jueves, lo vamos a tener con nosotros aquí en Noticiero Pangía para que nos cuente un poquito de todo lo que está pasando y qué acciones va a tomar este Tribunal Supremo de Justicia en el exilio con esto del nuevo Consejo Nacional Electoral que realmente no sirve, está electo fraudulentamente. Hablando de invitados, atención, mañana, y lo voy a repetir más adelante, tendremos también, mañana miércoles, tendremos como invitado a Carlos Molina Tamayo, el almirante Carlos Molina Tamayo, desde España, lo vamos a tener vía Zoom con nosotros aquí en Noticiero Pangía porque hay mucho también de qué hablar con todo lo que está sucediendo en nuestra querida Venezuela. Vamos con más, vamos con más información, más titulares de interés. Rick Scott dice, el nuevo CNE no es democrático. El senador de Estados Unidos, Rick Scott, senador por el Estado de la Florida, repudió anoche la elección de la nueva Junta Directiva del CNE por parte del Tribunal Supremo de Justicia oficialista, señalando que eso no es democracia. Siguen sucediendo cosas realmente que ninguna película de terror, señores, pueden suceder. Es una cosa increíble lo que está pasando en Venezuela, pero pasan, lamentablemente. Pero ya lo saben, mañana tendremos al vicealmirante Molina Tamayo y el jueves al presidente aquí con nosotros en vivo en Noticiero Pangía. Otra información de interés, la Organización Mundial de la Salud afirma que hay más de 100 casos en rebrote de coronavirus en China. La Organización Mundial de la Salud declaró hoy martes que más de 100 casos se han confirmado en China en relación con el nuevo brote de coronavirus en el principal mercado mayorista de alimentos en Pekín. Así lo dijeron y así está pasando. Hay que seguirse cuidando el tapabocas y guantes y mantener la distancia de la persona que esté más cerca de nosotros. Además de lavarnos las manos constantemente, son, pienso yo, las cuatro reglas o los cuatro puntos más importantes en este momento para evitar el contagio del coronavirus. Venezolanos en Panamá ya pueden transmitir o tramitar su regularización migratoria. Buena noticia. Dice la información que los venezolanos en Panamá ya podrán iniciar sus trámites de renovación de regulación migratoria, de entrevistas matrimoniales y fotografías, tanto para procesos ordinarios como para vuelos humanitarios que desde hoy inició la atención general del Servicio Nacional de Migración. Todo esto será mediante cita previa, repito, para los venezolanos en Panamá. Otra información, nos vamos a Brasil, que rosa los 44.000 fallecidos y se acerca a 900.000 contagios. La noticia llega de Brasilia y dice que ese país registró en las últimas 24 horas hasta 627 fallecidos por coronavirus, con lo que el total de muertos causados por esta pandemia llega ahora, escuchen la cifra, en Brasil, 43.959, de acuerdo a datos oficiales difundidos por el Ministerio de Salud. Un desastre total, un país en el cual el presidente Jair Bolsonaro no atendió a tiempo la solicitud que había de protegerse y realmente miren lo que está sucediendo a estas alturas, 16 de junio, cuando empezamos con esto a mediados del mes de febrero. Más información, nos vamos a Colombia, que suma ya 2.124 casos y 59 fallecidos en un día. Colombia, dice la información, sumó hasta el día de ayer lunes otros 2.124 casos del COVID-19, casi la mitad de ellos en el departamento caribeño del Atlántico y acumula, ya escuchen la cifra, 53.063 contagios o contagiados, mientras que la cifra de fallecimientos en las últimas 24 horas llegó a 59. Repito, esto es en Colombia, más de 53.000 personas infectadas con el coronavirus. Otra información, dice desde Atlanta, que despiden a policía que provocó muerte del afroamericano en Atlanta. La alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, cuestionó el incidente del uso de un arma de fuego en la muerte de Ryshard Brooks, luego de que éste pretendiera huir tras intentar usar una pistola eléctrica contra un oficial que quiso detenerlo tras dar positivo en una prueba de sobriedad. Fíjense qué interesante, la gente está comentando, yo voy a simplemente hacer la reseña de lo que sucedió. Aparentemente detuvieron a este caballero que estaba ebrio, estaba estacionado en un drive-thru de un lugar de comida rápida, llamaron a las autoridades para que por favor moviera el automóvil, llegaron, le tocaron la ventanilla, le pidieron que se moviera, el vehículo lo colocaron a un lado y le quisieron hacer una prueba. Él dijo que estaba bastante cansado, que se había tomado algo, pero no mucho. Sin embargo, al momento de querer hacerle la prueba, este señor empezó a tratar de forcejear o forcejeó con los policías, arrebatándole a uno de ellos la pistola Taser y allí es donde vino el problema, salió corriendo, trató de disparar la pistola Taser y aparentemente a uno de los policías le disparó causándole la muerte. Y esto ha traído nuevamente a los Estados Unidos otro problema que mucha gente va a hablar de que es un problema racial. Pero si ustedes analizan, los policías estaban haciendo su trabajo y lo llevaron al máximo de todo lo que tiene que hacer una persona. Creo que el problema fue que este señor se resistió. Si él no se hubiera resistido, le hubiese dejado que lo llevaran detenido y luego, bueno, no sale de la cárcel, no hubiese pasado nada. Pero ¿por qué se registró? Se resistió. Ahí está el video y, bueno, cada uno de ustedes sacará sus propias conclusiones. Es solamente el cuento de lo que sucedió supuestamente allá en Atlanta. Vamos con más información. Estados Unidos alcanza los 2 millones, 2 millones, 110 mil casos y los 116 mil fallecidos. La noticia viene de Washington y dice que Estados Unidos alcanzó, hasta el día de ayer lunes, la cifra de 2 millones, escuchen bien, 2 millones, 111 mil 622 casos confirmados del COVID-19. Además, la cifra de 116 mil 90 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Realmente, la pandemia le ha pegado muy fuerte a los Estados Unidos. Repito, 2 millones, 110 mil personas con el problema del coronavirus y la cifra de 116 mil 90 fallecidos. Pyongyang destruye oficina de enlace intercoreana y vuelve a elevar la tensión. La noticia viene de Seúl y dice que Corea del Norte destruyó hoy martes la oficina de enlace intercoreana situada en su territorio en aparente respuesta al envío de propaganda contraria al régimen desde el sur y elevó de nuevo la tensión en la península a cotas no vistas desde finales del año 2017. A momentos no vistos desde el año 2017. Eso es lo que dice la información, haremos seguimiento de esta que provino de Seúl. Más titulares, Pekín amplía restricciones por temor a propagación masiva. La capital china, Pekín, amplió hoy martes las medidas de control y prevención epidemiológicas en un intento de frenar la propagación masiva del nuevo brote de coronavirus detectado el pasado jueves en el principal mercado de la ciudad. O sea, está reactivándose nuevamente en algunos lugares el problema del coronavirus. Más noticias, Rusia pide contención a las dos Coreas. Moscú pidió hoy contención a las dos Coreas después de que Pyongyang destruyera la oficina de enlace intercoreana, como ya les indiqué, situada en su territorio en aparente respuesta al envío de propaganda contraria al régimen desde el sur y elevará de nuevo la tensión entre la península. Ahora, es la primera vez que se ve esto desde el año dos mil diecisiete. Las cosas han estado bien, pero ahora hay tensión entre las dos Coreas, el norte y el sur. Gran Bretaña, por cierto, comenzará ensayos de posible vacuna esta misma semana. Lo dijeron que para junio podrían tener algo. Los científicos del Imperial College de Londres comenzarán a probar esta semana una vacuna experimental contra el coronavirus, la última en entrar en la carrera por encontrar un fármaco efectivo para frenar la pandemia. Muy interesante información que nos llega, repito, desde Gran Bretaña. De nuevo, China que reporta cuarenta casos nuevos de coronavirus mientras aumenta el volumen de pruebas y las medidas de confinamiento en algunas partes de la capital de la nación para controlar lo que parece ser su mayor brote en más de dos meses. Seguimos con más información. Aquí tenemos ahora otra información que habla de la explicación posibles efectos a largo plazo del COVID-19. ¿Cuáles son esos posibles efectos a largo plazo? Bueno, de esto vamos a tener que hablar con un poquitico más de detalles, porque es una información larga, es un reportaje bien interesante de lo que está sucediendo en el mundo con respecto al COVID-19. Dice que es difícil responder a esa pregunta porque el coronavirus es tan nuevo que los científicos todavía saben muy poco sobre sus secuelas. Las pruebas más exactas provienen de los propios enfermos y algunos sufren una variedad de síntomas mucho después de que sus infecciones han desaparecido. La mayoría de los infectados se recupera en pocas semanas, pero los que sufren efectos a más largo plazo. Los problemas más comunes son cansancio, aquecas, ansiedad y dolores musculares que pueden prolongarse por varias semanas más. Las secuelas del coronavirus suelen ser más graves en los enfermos que necesitan cuidados intensivos, respiradores o diálisis renales. Eso es más o menos el análisis que hacen expertos relacionados a esto del coronavirus y sus posibles efectos a largo plazo posterior de la enfermedad. Ahora el mensaje de la ONU que dice que el hambre acecha a millones de latinoamericanos debido al problema del coronavirus. La información que llega de Ginebra dice que solo en 11 países de Latinoamérica y en el Caribe el hambre acecha actualmente a 14 millones de personas que sufren de inseguridad alimentaria severa debido a las consecuencias de la pandemia de coronavirus en la región. reveló hoy el programa mundial de alimentos. Yo creo que en estos 14 millones de personas que la ONU a través de este programa mundial de alimentos están indicando, no están sacando la cuenta de los 25 millones de habitantes en Venezuela que están en problemas terribles, no solamente de hambruna, sino falta de una gran cantidad de elementos básicos para vivir tranquilamente como el agua, la luz, el gas, la gasolina, alimentos, medicinas, etcétera, etcétera. Deberían revisar esos números porque Venezuela está en Latinoamérica, amigos de la ONU. Vamos con Chile a esta hora de la tarde. Dice que supera los 200 mil casos tras detectar más de 31 mil por demora de registros. La información indicada por el Ministerio de Salud de Chile indica que hoy, martes, se ajustó las cifras del caso del COVID-19 desde la llegada de la pandemia al país y que encontró 31 mil 412 contagiados que no se habían contabilizado debido a las demoras en los procesos de notificación y actualización del sistema. Eso está bien delicado. Casi o más de 30 mil personas infectadas. Ya para cerrar los titulares interesantes del mundo a esta hora en Noticiero Panjía, nos vamos a Ecuador, que llega, escuchen, a 3 mil 970 fallecidos oficiales y rosa los 48 mil casos. La información llega de Quito y dice que el número de fallecimientos en Ecuador por el COVID-19 ascendió a 3 mil 970 oficialmente y a 2 mil 686 probables, mientras que los positivos suman 47 mil 943. 621 más que en la víspera, o sea, en el día de ayer, según los datos facilitados en el día de hoy, martes, por el Ministerio de Salud Pública. Son algunos de los titulares importantes que reseña la prensa en el día de hoy. Amigos, mañana miércoles vamos a tener aquí en Noticiero Panjía, no se lo pierda, por favor, al almirante Carlos Molina Tamayo. Vamos a poder hablar de muchas cosas interesantes de lo que está sucediendo en este momento. Él se encuentra en España, estaremos haciendo vía Zoom, lo vamos a escuchar y a ver a través de Panjía FM y de todas nuestras plataformas digitales, no se lo pierdan. Y el jueves, aquí mismo a las 4 de la tarde, tendremos a el doctor Antonio Marbal, presidente del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, en vivo y directo a través de Noticiero Panjía, para que nos hable de todo este desastre que está sucediendo en el país, con este nuevo CNE que nadie se explica de dónde salió, cómo salió, cuál es la colaboración, cuál es la cosa rara que está sucediendo ahí, entre la dictadura genocida de Nicolás Maduro, así se le debe llamar, y algunos actores de la oposición, entre comillas. Realmente es un desastre lo que está sucediendo allá. Saludos a Nathalie Condellán, buena amiga, y a Alexander Martínez, al igual que a Joyman Quintero, quienes a esta hora también nos saludan y nos ven en cualquier parte del mundo. Amigos, se les voy a recordar la página web de Humboldt, en este caso Humboldt International University. Naveguemos juntos hacia el futuro, un futuro maravilloso, cursos de todo tipo y lo mejor, cursos online. Usted puede estar en su casa estudiando y aprendiendo en cualquier parte del mundo, a través de Humboldt International University. Entre a esta página web, hiuniversity.com, y naveguemos juntos hacia el futuro. Se va a acordar de mí cuando usted entre a esa página o pida más información allí, porque realmente está todo lo que usted necesita. Y recuerde, el tiempo vuela, el tiempo desaparece de una manera increíble, así que aprovechelo, aprovecha el tiempo, estudie, prepárese, porque la situación es importante, estar preparado para todo lo que hay y todo lo que viene. También quiero recordarles el número telefónico de Panjía Academy. Iniciamos el sábado 27, o sea, dentro de menos de dos semanas, otro curso online. O sea, usted puede estar en cualquier parte del mundo y aprender locución. Aquí el contacto, 786-420-9733. Recuerde que tenemos más de 31 años enseñando todas las técnicas importantes de este negocio de la locución, narración de noticias, cómo se hace un comercial, animación en vivo, el trabajo del locutor en radio con música, también tenemos producción de programas de radio y mucho más, acento neutro, etc. 786-420-9733. Y por supuesto, los amigos de Creativity Trio 5, ideas para apoyar tu marca. Con Eduardo Sevilla a la cabeza y un grupo maravilloso de personas que le van a ayudar, le van a asesorar y a decirle realmente cuál es el camino importante a nivel publicitario para su empresa. Recuerde, arroba Creativity 305 en cualquiera de las redes, ¿ok? O Creativity 305 punto com. Llegamos amigos al final de nuestro espacio por el día de hoy. Nos quedó en el tintero de Venezuela, pero ya mañana y el jueves vamos prácticamente a tocar el programa, en el programa, todo lo que tiene que ver con Venezuela. No se lo pierda mañana y pasado mañana con estos dos buenos invitados. Ya llega Belén Marrero, que por estos días está en horario especial de las 5 de la tarde, Belén Marrero y su programa, La Energía y Tú. En solamente minutos, aquí a las 5 de la tarde, a las 6, Trade King, a las 8 de la noche, Entre Nos, a las 9, Sanación Biomagnética y muchos espacios más en sus emisoras Pangea. Randy Walls, también Tom Monasterius en el Master Control Pangea y quien se despide, Edgar Paredes. Será hasta mañana. Gracias y buenas tardes. Pangea FM punto com presentó Noticiero Pangea. Las informaciones más importantes del momento. Reporteros desde cualquier parte del mundo.